Las bases están llenas, eh Al bate, Yomando y Polanco Es un batazo largo Viejo pero bueno, rubiote Cariño para Rambo y Torres, el maestro Dicen las mujeres, to' guapa contigo Dicen las mujeres, to' guapa contigo Quiero que me dejen, en ti no es valhilo Quiero que me dejen, en ti no es valhilo En ti no es valhilo, quiero que me dejen Dicen las mujeres, to' guapa contigo Dicen Miguelina, yo creo que me muero Quiero que el tiro es valhilo, es lo que yo quiero El tiro es valhilo, es lo que yo quiero El tiro es valhilo Y para todo el mundo Mambo Mucho mambo Mucho mambo El compadre Benny Peña Quiere bailar con este swing Maldito swing Maldito ¡Uuaah! ¿Y el premio? Yeah ¡Qué sonido, vijolino Feels', bro Sigue cayendo Háganse mujeres, dejen de gritar, háganse mujeres, dejen de gritar, el tiro es valhilo, se lo voy a dar, el tiro es valhilo, se lo voy a dar, se lo voy a dar, el tiro es valhilo. Y para el licenciado Duarte, mambo. Mucho mambo, mucho mambo, William González, quiere bailar con este swing, maldito swing. Muah. 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 الع levita a Colombia. ay qué rico, ay qué chulo, qué sabroso. Ay caramba, rico, chulo, sabroso, maldito swing. ay qué rico, ay que chulo, qué sabroso. Rico, chulo, sabroso Vamos ya Que te va a sienta Corazón Y Wilson Montana Ese es mi amigo Y Wilson Montana Ese es mi amigo Y le gusta a Dana El tiro es valhilo Y le gusta a Dana El tiro es valhilo El tiro es valhilo Y le gusta a Dana Y para Wilson Pinguete Mambo Chombo Chombo La dama de hierro Quiere bailar con este swing Maldito swing Boa E la princesa Lari Esta es amiga minha Ahí Para la princesa Lari Boa Me cogió contigo No te voy a soltar Me cogió contigo No te voy a soltar Pa' que sienta Pa' que sienta Hombre En la pijita Oye esa vaina Enseñan Castro Cuídate No te voy a soltar Pajuato No te voy a soltar No te voy a soltar No te voy a soltar Que ere To be Iles Cru Ouce ¡Gracias! ¡Qué tiro, eh! ¡El rubiote! ¡Pum!